Prometo por mi conciencia cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés. Prometo por la memoria del alcalde Pedro González González, del teniente del alcalde Mariano Mayoral Mingo, del concejal Marcelino Pérez de Jarrada, de Saturnino Varela Ávila y de todas y cada una de las víctimas de la dictadura franquista. Y en relación con la fórmula oficial, sí, prometo, por imperativo legal. Gracias.